Apatzingán registró hoy su sexto día de incursiones de las fuerzas federales a las rancherías de Holanda y el alcalde, donde se presume pueden estar ocultos más integrantes del grupo delictivo. Los refuerzos que llegaron a Morelia el lunes ya arribaron a Apatzingán y de inmediato se dirigieron hacia las zonas serranas, donde el acceso está totalmente bloqueado. El movimiento comercial y económico de Apatzingán está totalmente colapsado, las sucursales bancarias permanecieron cerradas y los cajeros automáticos no tienen efectivo, los comercios mantuvieron sus puertas cerradas, los recorridos de vigilancia se extendieron a todas las entradas y salidas de la ciudad, en todo el municipio los maestros decidieron adelantar el inicio de las vacaciones, solo algunas escuelas realizarán festivales de fin de año. Otro problema que ha generado alerta entre los profesores es un incremento en las llamadas con intento de extorsión y de amenazas. Los municipios aledaños de Mújica, Tepalcatepec y Buenavista también son objeto de vigilancia. El gobierno estatal ordenó al procurador y al secretario de Seguridad Pública no emitir información alguna y se citó a rueda de prensa con el gobernador para las 19.30 horas, donde se espera que hable de las incursiones de hoy y del desafuero de Julio César Godoy. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.